hola amigos de youtube les diré como agarrar la pelota del juego de pinball bueno primero abren el juego de pinball yo espero que se cargue el juego es que mi compo esta medio lento ya que se carga el juego le dan dice juego y le dan nuevo juego y escriben la palabra hidden test con doble t y ya pueden dar la pelotita vieron bueno ya que veron la pelotita ya pueden ganar todos los puntos que ustedes quieran ya y luego le dan al teclado H y ganan con un millon de puntos bueno yo le puse mi nombre le dan aceptar y ya y ya ustedes pueden encontrar la pelotita si no saben como es bueno lo dejo caer es asi la frase tambien se los dejare en la descripcion del video bueno eso esta bueno esto esto fue todo amigos de youtube y hayan